Anotame tu face. Nosotros también viajamos así, él viaja en su moto y yo en la cuatriz. En la cuatriz moto. Sol. Sol. Escríbelo, escríbelo. Sol. Bueno, en estos momentos estamos dirigiéndonos a Mollendo a recoger la Vulcan 900 y muy pronto vamos a estar así como los amigos, viajando por diferentes partes de acá del Perú y también vamos a irnos a visitar a ustedes a Brasil. Esperamos en Brasil. Claro, de todas maneras. En Bolivia, nosotros vamos a volver a... ¿Por Bolivia entran ahora? Sí, por Copacabana. Ya, perfecto. Si hay algún problema por la, ¿sabes? Para colocar gasolina. Ah, ya. Ah, sí hay problema ahí. Ahí te cobran más caro. Anotale este biker. Sí, para que uno más caro puede conseguir gasolina. Ya, está grabando, está grabando, está grabando. Anoto mío también. No vas con moto, vas en galonera. Sí, sí. Ah, sí, te bajas. Perfecto. Y te quitas la ropa de motocicleta. Ah, sí. No vas con esto. Claro, y te compras. Y vas y compras. Como si fuese para el carro. Exacto. E-co-e-co-e-co. Tira la ropa y va con un bidón. Ajá. Así es. Exacto. ¿Sabes qué? Este video lo voy a subir a YouTube. Maravilla. Lo voy a subir. Gostaremos. Y lo voy a poner al Facebook para que ustedes lo vean. Para que se olviden de recuerden. Seremos muy amigos. Y esperamos un barrio. Qué chévere. Yo estoy como una luna viajera. Una viajera. Ok. Bien, hermano. Bien, muchas gracias. Ótima viagem para todos. Buenos Aires, buenos vientos. Y parabéns por la adquisición de la nueva moto. Ajá. Chévere. Está bajando. Ah, está bajando. Sí. Seguro que... Ah, está lleno de cosas, coitado. ¿Cuántos días vas a estar en Arequipa? Un día solo. Un día solo. Ok, muchas gracias. Felicidades hermano. Felicidades. Yo tengo un hotel ya de confianza. Pero si ya tienes... Ya. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Gracias. Ok. Felicidades. Felicidades. Dios los bendiga. Que los lleven por buenas rutas. Gracias. Por buenas rutas. Ok. Buena suerte. Chao, chao. Chao, chao.